¡Gracias a todos los Dibus en blanco y negro por venir hoy! Y, de forma muy especial, al legendario... ¡Pato Dennis! ¡Toma un sándwich! ¡Toma un sándwich! Bien, Mike, hora de despedirse. El hospedaje de los Dibus en blanco y negro corrió a cargo de... Hotel Manantial de Tinta, donde el cielo siempre es de color gris. Disfruten de sus muchas amenidades, incluidos los relajantes baños de tinta. Relájense en el famoso salón tintado y bailen sus temas preferidos del pasado al ritmo del grupo Los Mangueras. Disfrute con nuestra comida guisantes, tarta de moras y helado, con sabores a chocolate y vainilla. Hotel Manantial de Tinta, donde el cliente siempre es en blanco y negro. ¿Se puede solicitar tele en color? ¡Hasta la próxima! Viajaremos atrás en el tiempo para descubrir pequeños detalles de la infancia de King Possible. Además, Jorge Blas nos propone un nuevo truco, que como no podía ser de otra manera, va sobre ruedas.